Hola amigos de YouTube, en esta ocasión os voy a enseñar cómo recuperar archivos borrados de una memoria de un pendrive, de un disco duro externo, del ordenador incluso si os ha borrado por error, ¿vale? Con este magnífico programa que os voy a enseñar ahora mismo, podréis hacerlo, ¿vale chicos? Lo primero que tendréis que hacer sería venir a esta página de aquí, ¿vale? Descarnar el programa, ¿vale? Aquí si utilizáis el código que os lo dejo en la descripción tendréis un 30% de descuento con el código que os dejo, sirve para tanto Windows, para tanto Mac, ¿vale chicos? Vamos a ver el vídeo y os voy a enseñar cómo funciona un poquillo la interfaz y todo eso, la verdad es que lo he probado y es totalmente eficaz. Primero os voy a enseñar para qué funciona cada cosa, ¿vale? Dentro de nuestro programa nos encontramos con la opción de recuperar datos con un ordenador que presenta fallos, ¿vale? En esta opción lo que podríamos hacer es, con un pendrive, insertarlo y convertirlo en un pendrive de arranque, ¿vale? Parecido a cuando instalas un sistema operativo, sin en cambio que ahí te recupera los datos. Aquí tenemos una opción de reparación de fotos, ¿vale? Pues si hay alguna foto que se vea que esté dañada, le das aquí a esta opción, seleccionas aquí la foto dañada y te lo tendría que reparar. Ahora, tenemos también aquí una opción que se llama reparación de vídeos, es lo mismo que reparación de fotos, sin seleccionamos nuestro vídeo y nos lo tendría que reparar. Nosotros nos vamos a centrar en la recuperación de archivos borrados, ¿vale? Tenemos aquí la opción del escritorio, que es para que nos escaneen nuestro escritorio. Tenemos aquí la opción de la papelera de reciclaje y tenemos aquí la opción de recuperar datos de una carpeta específica. Vamos a hacer la prueba, estos son mis unidades, ahora lo explicaré, mis discos duros. Vamos a hacer la prueba con una carpeta que tengo yo aquí en el escritorio. Vale, ahí seleccionamos, vale, para que veáis, tengo aquí estas fotos, ¿vale? Que sería esta, vale, esta y esta carpetilla. Vale, aquí tenemos las tres fotos, ¿vale? No las he encontrado, pero aún no las he borrado. Vale, vamos a hacer la prueba ahora borrando las fotos. Vale, volvemos, y imaginaros que por error borramos estas fotos o se nos pierden las fotos. Flash, venimos aquí, le damos aquí, y vaciamos papelera de reciclaje. Vale, ya está. Pues ahora venimos a nuestro programa, seleccionamos la carpeta, buscamos la carpeta, ahí está. Vale. Vale, veis que poco a poco aquí, si vamos filtrando las cosas, nos va saliendo Morenus 1, escritorio, nueva carpeta, igual. Vale, aquí tenemos las fotos borradas que se nos ha ido, ¿vale? Este programa es 100% eficaz para recuperar archivos borrados. Ahora vamos a hacer más pruebas. Para recuperar los archivos borrados de la papelera, lo que tendríamos que hacer es, imaginaos que se me ha borrado esto, lo voy a eliminar, ¿vale? Directamente, Flash. A la papelera de reciclaje y la vaciamos, ¿vale? Flash, Flash, ¿vale? Una vez aquí, en esta pantalla, lo que tenemos que hacer es escanear la papelera de reciclaje. Esperamos a que la escanee por completo. En mi caso me está escaneando bastantes archivos, porque tengo muchísimos. Vale, esto ya está, perfecto. Luego le tendríamos que dar aquí, papelera de reciclaje del disco local C, ¿vale? Aquí lo tendríamos, ¿vale? Aquí, ¿os habéis acordado que hemos borrado antes la consola? Pues aquí tenemos la vista previa de la Play. Imaginaos, vamos a borrar otra cosa, ¿vale? Para que lo veáis bien, de cómo funciona este programa. Vale. Voy a borrar toda esta fila de manos, ¿vale? Lo copiamos. Ahí está. Vale. Lo vamos a mandar a la papelera de reciclaje. Flash. Flash. Ah, y la consola, la Play 2 también. Vale. Vale. Vaciamos la papelera. Nos venimos aquí al programa, ¿vale? Le damos a escanear papelera de reciclaje otra vez. Esperamos a que termine el proceso. Y nos tendría que encontrar los archivos que acabamos de borrar, ¿vale? Así que imaginaros que habéis perdido archivos en un disco duro, un pendrive. Vale. Le damos aquí a entendido. Perfecto. Le damos aquí y seleccionamos papelera de reciclaje. Aquí. Vale. Ahí está. Aquí lo tenemos, los archivos borrados, ¿vale? Chicos. Ahora lo vamos a probar con un pendrive, ¿vale? Como el que tengo yo aquí enchufado ahora mismo. Le voy a meter fotos a mi pendrive. Vale. Está aquí. Perfecto. Y las pegamos aquí las fotos. Vale. Lo voy a listar esto para que lo veáis. Las fotos que he metido aquí. Vale. Son las manitas estas que están en el formato PNG, ¿vale? Vale. Imaginaos que las borramos de aquí. Las borramos por error. La, la, la. Cerramos. Nos venimos aquí a nuestro programa de recuperación de archivos. Vale. Abrimos. Le damos aquí. Escaneamos el pendrive. Esperamos a que el proceso termine, ¿vale? Adelantaré el vídeo. Como podéis ver, el programa ya ha terminado de analizarlo, ¿vale? Para ver cuántos archivos borrados hay. Vamos a mirar a ver si lo ha conseguido recuperar, ¿vale? Archivos eliminados. Le damos aquí. Plus. Vale. Esto lo filtramos. Vale. Aquí lo tenemos, chicos. Como podéis ver, este programa te recupera los archivos eliminados, ¿vale? Borrados e incluso de un pendrive, de un disco duro, etcétera, etcétera. O sea, si enchufáis este disco duro al ordenador y por lo que sea, si os borran los archivos con este programa, lo podéis recuperar, ¿vale? De todos modos, os voy a dejar mi código de descuento aquí, ¿vale? En la descripción del vídeo, con un 30% de descuento. Y nada, espero que os sirva mucho este programa, que es la hostia. Y nada, a por todas. Revienten el botón de likes. Revienten el botón de likes.